¿Qué tal? Buenas noches. Esto es como si en el patio de un colegio le dejaran la hora del recreo todos con los móviles. ¿Esto qué es? Pido por favor que nuestros técnicos a los que ya saludo hagan zoom a lo que estaba escribiendo en el móvil. Te veo que se ve la contraseña. Se ve muy bien, ¿eh? Voy a poner más brillo, un segundo. Vaya gastando batería. En 2024 y 2025 saldrán extraordinariamente las devociones más importantes de Sevilla y su provincia. Ahí pone 2023 y 2024. Exacto, ten cuidado que está equivocado. 2023, 2024 y 2025. Vale, vale. Vista de halcón es de este hombre, eh. Yo no veía nada. Además son tonterías y no era un peluquero. Te voy a tener que llamar a seis visión. Sí, señor. Escúchame, Alberto. Muy buenas. Muy buenas. Hoy tenemos un programón. Un programón. Además hay de todo. Ahora lo vas a contar en el sumario, pero hay de todo. Un poquito de todo, Frank. Hombre, Rafa, por favor, esta mesa es espectacular la noche. Soy Sevilla. Y estamos al lado de donde está la selección en español. Oh, está todo aquí. Todo el deporte concentrado. Te han pasado cosas. Bueno, pues nada, pues vamos a hablar de todo esto y de otras cosas porque, por cierto, ya que citaba las imágenes, una que tiene una devoción increíble y que saldrá el próximo domingo en las calles de Dos Hermanas. Será la Virgen de Balme y que estaremos desde esa casa, desde 101 Televisión, retransmitiendo a partir de las 12 del mediodía para llevarles todo lo que tiene que ver con esa romería que, como digo, saldrá desde el alba y que llevará, como están viendo, por esas calles hasta llegar hasta Bellavista y al cortijo de cuartos. Estaremos en directo para contarles todo lo que suceda en Dos Hermanas, poniéndolos todos nazarenos, como al menos por unas horitas nos sintamos para saber qué se hace y qué se vive en esa romería de Balme. Pero también vamos a tener aquí en esta mesa a los que están viendo ustedes en su pantalla. Son tu otra bonita, este grupo, que es uno de los que más está despuntando. No me gusta nada esa palabra, pero bueno, pero lo he dicho. Y van a estar aquí, a ver si les arrancamos, que nos canten un poquito en directo. Y estaremos también dando las monas nocturne, es decir, estaremos dando las buenas noches en Esperanto. Esperanto, espero. Sí, señor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Estamos escuchando el ramito de Violeta de Cecilia. Hoy es cumpleaños, se hubiera cumplido años. Cecilia y otro de los grandes con el que yo voy a recibir a Fran. A ver, ojo. Ponemos la siguiente… Ah, no, un momentito, un momentito, un momentito. Compañeros, por aquí. ¿Van a salir? Ay, mira, otra… ¡Miguel! Estreno televisivo de Miguel. Que coja el micro. Y esta raza también. Ese micro, ese micro de oro. Por favor, desde los palacios en directo. Habla. Mucho amor. No te escuchamos. No te escuchamos. No te escuchamos, habla. Sergi. No se escucha. No te escuchamos. Ahora, ahora, ahí. Espérate, espérate. Lo están haciendo queridos. Los pulgares al sitio, los pulgares al sitio. Hola, Miguel. Espérate, te rasco la calva. A ver, Miguel. Miguel, buenas tardes, compañero. ¿Cómo se dice en los palacios? Buenas tardes. Se ha quedado totalmente pillado, ¿eh? Lo iba a decir. Cuidado, que Miguel tiene más peligro que una competida. Sí, señor. Bueno, ahí tenemos La Rinconada, tenemos Extremadura representada por Dani, tenemos a Córdoba con Rafael. Sí, señor. Y que, bueno, esto ya, esto va apareciendo ya, no sé, parece el Senado. Cada día hay más gente aquí. Cada día hay más gente aquí. Cada día hay más gente aquí. Vamos ahí a lo que nos vamos. Fran. Empiezo yo, arranco con la meta. Arranca tú. Arranco yo porque ha habido muchas noticias en el mundo deportivo. Empezamos por, bueno, lo que llevamos hablando en más días, ¿no? El Sevilla estaba buscando un nuevo entrenador. Pues bien, ya lo tiene. Diego Alonso se ha presentado esta mañana oficialmente como técnico de Sevilla. Ya entrenaba ayer por la tarde su primera sesión. Y vamos a verlo en imagen porque ha estado acompañado, ahí lo ven ustedes, por Pepe Castro, el presidente del Sevilla. También por Víctor Horta, por el director deportivo, que es el principal valedor del técnico uruguayo. Y viene Rafa un poquito este entrenador, que no es muy conocido en el fútbol nacional. Sí que fue, como jugador, estuvo aquí en España cinco temporadas. En el panorama internacional, concretamente en Sudamérica, sí ha entrenado más tiempo. Y también a la selección uruguaya. Pero es verdad que es un nombre un poco desconocido para el gran público, pero va a ser el encargado de remontar esto, Alberto, con el Sevilla, ¿no? Porque es verdad que le hace falta un empujo, un cambio. Sí, bueno, él estuvo en Pachuca, también en Rayado de Monterrey, el actual equipo de Tecatito Corona y de Canales. Y bueno, yo creo que el sevillista se plantea si es el hombre indicado para navegar, bueno, para capitanear, mejor dicho, el barco del Sevilla. Lo bueno es que yo creo que viene con mucha ilusión y viene con hambre, que creo que es importante en una institución que ahora mismo... Sí, porque en la hora que estamos de la noche... Ya, ya ha dado tiempo a que nos hagamos un poquito. Así que nada. Pero sí, sí, yo creo que interesante incorporación, ¿eh? Interesante incorporación. Y además, él lo ha dicho, lo que decía Alberto, en su primer discurso hoy, palabras claves, la ilusión y la ambición. Rafa, noticia importante, porque ya sabes tú que aquí la ciudad se paraliza, por supuesto, con todo que nos cuenta el señor Curro, bueno, se me ha faltado aquí el primero, pero está también el gran derbi. Dos al año, el primero de esta temporada se va a disputar en el Estadio Ramón Sánchez Pigón y ya tenemos fecha. El día 12 de noviembre, domingo, 6 y media de la tarde... Hay salidas extraordinarias. No tenemos... No, no hay. Puede haber hueco para el derbi. Después sí, ¿no? El 25, ¿no? Sí, exactamente. Con la de Barrio. Pero siempre se intenta coordinar, pero alguna vez llegó a coincidir partidos del Sevilla y salidas de La Milagrosa, que también... Sí, sábado de pasión. De hecho, hicieron un tifo, recuerdo, que hacía alusión precisamente a la Semana Santa. Bueno, es verdad que siempre se intenta tener... Ha coincidido algún domingo de Ramos. Sí, el del 2015 coincidió. Pero es verdad que, hombre, bueno, es verdad que las extraordinarias este año están siendo más y no con mucho tiempo de antelación, que lo de la Liga más o menos está coordinado, pero sí que el 12 de noviembre vamos a tener en el Gran Derbi. Y imagen que nos gustaría tener en el Gran Derbi, Rafa, siempre de hermandad, como la que hemos visto esta mañana en la Fundación Cruzcampo. Jugadores del Sevilla Fútbol Club, ahí está Borja Iglesias, y del Real Betis Balompié, que compartían, que han tenido un acto bonito, una iniciativa solidaria de la Fundación Cruzcampo. Y que te digo una cosa, hermanamiento, buen rollo entre ambos, que es lo que nos gusta ver, también las aficiones, porque ellos al final son el ejemplo, y se han atrevido a hacer cosas en la cocinita y a tirar cervecitas. Mira, Oliver, Martín Prieto, la delantera del Sevilla y Adrián Pedraza. Pues porque efectivamente eso iba, ha estado tanto la disciplina masculina como la femenina, con lo cual, hermandad, unión ahí, Alberto, que siempre es una imagen bonita. Además, no estamos muy acostumbrados a ver estos actos ya y a mí especialmente me ha gustado. Me ha gustado, ¿no? La iniciativa de la Fundación, Cruzcampo. Y por último ya, fíjate tú, fíjate tú si te traigo cosas hoy ya. Hemos empezado por lo local, que es lo que nos gusta a nosotros, pero la selección española está aquí. Selección española de fútbol de Luis de la Fuente ha llegado este a mediodía al borde de las 2 de la tarde al Hotel Torres Sevilla. Concentración, ya se ha entrenado esta tarde en La Cartuja, a las 7 de la tarde y mañana, partido importante ante Escocia en el estadio de La Cartuja que siempre presenta un ambientazo espectacular con la selección y no va a ser menos esta vez. Bueno, pues eso será mañana, ¿no? Para celebrar el día festivo con la selección. ¿Nos vamos contigo, Alberto, por ejemplo? Sí, yo tengo cuatro noticias. La primera no es tan agradable, pero la tenemos que dar también. Soy Sevilla, tiene muchos ratos de diversión, tiene ratos lúdicos, pero también tenemos que estar presentes en la vida de Sevilla. Y es que lo que está ocurriendo, por desgracia, en Israel, entre Israel y Palestina, hay una víctima sevillana. Estamos hablando de Maya Villalobo, una chica sevillana de 19 años que ha fallecido y, bueno, la familia de Maya se ha despedido con mucho dolor y con mucho amor. Su padre, Eduardo Villalobo, es profesor de la Universidad de Sevilla y hasta la propia Universidad de Sevilla se ha despedido cariñosamente de ella, que estaba haciendo el servicio militar en tierras israelí. Así que nos unimos en 101 también al dolor de esta familia y, por supuesto, bueno, creo que también tiene que estar en la mesa del Soy Sevilla. Dejando un poquito al lado estas noticias que quizás, bueno, por desgracia, los compañeros de informativo como María Mena tienen que dar día a día, pues vamos a ver noticias un poco más agradables. El artista internacional Drake, que seguramente lo conoceréis, ¿no?, ha parado un concierto que estaba dando en Toronto para pagar un tratamiento médico a un fan que padece esclerosis múltiple y, bueno, este tipo de detalles a veces pasan desapercibidos de hecho el propio artista alguna vez lo ha parado por algún motivo menos agradable y, en este caso, para el concierto el artista americano para decir abiertamente que va a pagar el tratamiento y, de hecho, se ha puesto en contacto con la persona con lo cual no es una noticia que nos agrada, nos hace pensar que otro mundo es posible. Otra cosa graciosa, divertida además, nos va a dar pie a algún chiste incluso a que Rafa entre por ahí. Victoria Beckham ha dicho en una entrevista, ha desvelado que de no haberse casado con David Beckham se hubiese casado con un novio que duró su relación unos seis años que era electricista, ¿no? Parece que no siguió la corriente de la relación. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Sí, claro. Pues por ahí Curro Bono siempre es amante de mis chistes tontos y malos y cortos tienen que ser. Y la última de las noticias... Electricista diciendo vaya mala suerte. Claro. Porque cambió... Bueno, según ella... No tenían enchufe ninguno el chaval. Más enchufe tenía David, ¿no? Cuando surge el grupo la Spiegel... Era muy conocido porque iba a Iván Peluqueros. Claro. ¡Hombre! Lo mejor para tu pelo. Desde hace décadas. Muchísimas décadas. Pues el tema es que cuando montan el grupo de las Spiegel pues parece que lo deja con este chico y surge el romance con el futbolista que estuvo en el Manchester United o en el Real Madrid que de hecho ayer Franke recomendó un documental en Netflix de este mismo futbolista. Y para terminar vamos a poner un vídeo donde vamos a poner nada más y nada menos que a la reina Leticia rapeando. Hago lo que puedo. Llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallan algo pero duele más cuando no valoran que lo has intentado y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato? No se me ocurriría intentar rapear por respeto claro a los artistas de este género musical pero sí se me ocurre que quizá si algún medio de comunicación esta tarde o mañana titula La reina rapea por la salud mental. rapear entre comillas creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante y tan serio como este. Bueno en esta ocasión precisamente ayer la reina Leticia en un acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental aprovechaba la ocasión para rapear unos versos del rapero madrileño Chojin para concienciar y bueno el caso es que me pareció muy llamativo se hizo viral en redes y bueno la reina Leticia rapeó en un acto institucional. Bueno y que va de verde que nos viene muy bien ese color para este día que para nuestros siguientes protagonistas pero bueno ahora de verde esperanza la ha cambiado la cara ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches de nuevo Hola Pues nada estamos ya a unos instantes de que comience la cuarta entrega al cielo de este 11 de octubre vísperas de un gran puente estoy convencido de que si hoy no nos ve el público lo verá mañana en este día festivo que entre otras actividades pues pueden ver este programa que será único extraordinario y especial nosotros siempre le damos mucho cariño a cada una de las entregas que hacemos como si fuera la última pero es que en es que quiero pararme quiero no no quiero decir cuestión porque si no voy a repetir la palabra ocasión he dicho esta noche a partir de las 10 vamos a hacer un estado de la cuestión único en 101 Televisión un tipo de programa un formato irrepetible que nunca se ha hecho en esta cadena para tratar el futuro de las cofradías para los próximos años venideros 2023 incluido 2024 y 2025 como adelantábamos al inicio de este programa las devociones más importantes de Sevilla y de la provincia saldrán en estos años vamos a encontrar magnas como la que va a celebrar el segundo congreso internacional de religiosidad popular el 8 de diciembre donde tendremos la participación al menos de la esperanza de Triana de la Macarena y de la Virgen de los Reyes vamos a encontrar misiones evangélicas en el año 2025 protagonizadas por una virgen muy importante de esta ciudad vamos a ver nuevas salidas extraordinarias que hasta el momento no se han anunciado una pista son de dos cristos del lunes santo vamos a encontrar un besamanos magno que también se va a organizar para el segundo congreso de religiosidad popular y todo esto vamos a analizarlo porque hay una coincidencia en cada uno de estos actos y es que todos los está organizando la iglesia ¿por qué ahora el arzobispo de Sevilla ¿por qué ahora la archidiócesis de la capital de Andalucía está preparando tantos cultos externos? ¿por qué la mentalidad ha cambiado y se ha decidido sacar las imágenes a la calle? todo eso lo analizamos en unos instantes en 101 Televisión Sevilla en el cielo a partir de las 10 de la noche pues ya está se puede decir ni media palabra más no decimos nada más solemnidad hermano y ya está oye con Pau Donés con que hubiera cumplido 57 años esta sí esta sí Rafa la flaca hasta ahora los conocemos todos ¿no? esta sí bueno pues nada pues con la flaca os digo gracias compañeros a vosotros nosotros nos vamos a ir ahora corriendo hacia San Telmo porque allí está esperándonos Laura Gómez que ha estado en la presentación del Cardio Maratón y después a la vuelta ¡ay! hablamos de Esperanto de Esperanto de Esperanto te va a encantar tú tienes que hacer un programa en Esperanto y tú también yo hago lo que sea un cebo que te gusta mucho un cebo de lo que va a ser Esperanto ¿quién de lo que va a ser? Buenas noches ¿cómo? no lo sabes ah bueno buena noche pues ya está buena noche Laura el viceconsejero de Salud y Consumo Miguel Ángel Guzmán junto a la viceconsejera de Desarrollo Educación y Formación Profesional Macarena O'Neill han visitado el Cardio Maratón 061 con motivo del Día Europeo de la Parada Cardíaca que se conmemora el próximo 16 de octubre más de 3.000 jóvenes han asistido a dichas jornadas en esta décima edición de entrenamiento masivo en reanimación cardíaca coordinadas por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 que desde 2013 está realizando en todas las provincias andalusas en esta edición se han reunido a un total de 30 instituciones con 150 monitores voluntarios quienes han enseñado cómo realizar los principales puntos claves de una RCP asimismo se han hecho entrega de diferentes reconocimientos especiales a quienes actuaron como primeros intervinientes aplicando las técnicas de reanimación y contribuyendo así a salvar una vida unas jornadas que tienen como finalidad sensibilizar a la población sobre la importancia de saber actuar a tiempo y con eficacia incrementar así la supervivencia de las personas que sufren una parada en el ámbito extrahospitalario y es que la parada cardíaca es la principal causa de muerte prematura en España y en los países de nuestro entorno en la mayoría de los casos su origen es cardíaco y se denomina muerte súbita cardíaca y puede afectar a personas jóvenes en una proporción muy importante se estima que la incidencia de la parada cardíaca extrahospitalaria en Andalucía es de 19,5 por cada 100.000 habitantes y año de las que más de la mitad ocurren en el domicilio muchas gracias Laura me podéis abrir un poquito el plano por favor así me gusta Antonio muy buenas noches hola buenas noches José, Pepe buenas noches Ángel buenas noches está muy bonito el plato pero para hablar de esto necesito Dani que este albero me lo cambies por favor pon así en verde que me gusta más y detrás de las pantallas me pones esto hombre que no viene muy bien es que era mejor esto es la magia de la radio de la televisión de lo que sea bienvenidos gracias hablamos de Esperanto iba a deciros en de esto pero buenas noches 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 bueno vale y Televido 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 ya se esperan bueno algo importantísimo que va a pasar estos próximos días aquí en Sevilla se convierte en la capital del mundo del Esperanto vamos a intentar que durante estos minutos quienes nos están viendo sepan de lo que estamos hablando ¿no? hablamos de un idioma de una lengua ¿de qué hablamos? hablamos de un idioma artificial planificado y bueno que con intención de internacionalidad y es lo que pretendemos que se divulgue lo más posible exacto bueno este fin de semana como decíamos a partir de mañana ¿no? a partir de mañana ¿qué se va a hacer este encuentro? es un congreso nacional un congreso nacional ¿no? Ángel cuéntame qué es lo que se va a ver en este encuentro qué es lo que vais a hacer este es uno más de los 80 que lleváis ¿no? bueno no a diario pero con bastante frecuencia tanto locales como universales como regionales este es uno más bueno el principal de España que se celebra cada año hace dos años hablo de Málaga hace tres años se celebró un triple congreso español uno universal otro bueno universal no regional internacional europeo europeo y el otro regional y que fue uno de los éxitos vinieron más de 200 personas de más de 40 países o sea que la gente participa ¿no? sí, sí en este congreso de ahora hay unos 20 países creo hay 20 países 20 algo de nacionalidad de países así como Pakistán Dubái países también sí, sí que no que no son cualquier país normales como los europeos bueno hablando de Sevilla Antonio porque Antonio tienes este libro que son 125 años de Esperanto en Sevilla cuéntame un poco cómo es el Esperanto en Sevilla cómo cuánta gente hay más o menos porque estáis vosotros juntáis dais clases bueno saber cuánta gente es imposible hoy en día con internet yo me puedo estar en un autobús y no saber que una persona que vive en Sevilla habla Esperanto realmente hay muchos niveles como en todos los idiomas pero me refiero a una persona que habla incluso bien nosotros ya nos hemos perdido ahí de verdad porque ya con internet ya antes de hecho era complicado saber la cifra porque yo por ejemplo llevo ya muchísimos años y no pertenecía por ejemplo a ninguna asociación internacional o sea que yo no teóricamente no contaba a nivel mundial y eso es un ejemplo yo estaba bastante metido en esto empecé con 18 años ya en el colegio había un texto en las lenguas en la clase en el GB había una clase y se dividían las lenguas en tres ramas y una de ellas era la espianto bueno entonces lo que me pregunta es el libro nosotros hemos investigado cuatro personas lo hemos hecho entre cuatro personas y en realidad hablamos de la introducción difusión y aprendizaje de los idiomas planificados en Sevilla que empezaron hace nada menos que 125 años y no fue con el esperanto hubo una lengua previa que se llamaba Ola Piuk pero el Bola Piuk tenía el problema de que era una lengua un poco complicada y demás y la verdad es que desapareció pronto de hecho los que hablaban casi en masa se pasaron al esperanto el libro no es un libro que hable de lengua ni nada hablamos de la historia digamos evidentemente del idioma pero sobre todo de las personas y hay gente de primera categoría de la ciudad muy conocida desde médicos arquitectos políticos religiosos militares aquí por ejemplo en la portada contra portada pues aparece no sé por poner un ejemplo la plaza Jerónimo de Córdoba que es la donde se conoce como Rialto pero bueno en la plaza Jerónimo de Córdoba que era fue nuestro presidente la asociación hace 100 años ojo y era uno de los mayores latinistas de España Blas Infante publicamos una foto del reloj que le entregaron a su familia cuando fue fusilado porque el reloj es de la marca Movado que en esperanto significa movimiento una marca de reloj suiza que todavía existe es complicado perdón Antonio es complicado el esperanto quien lo está viendo por ejemplo y tenga curiosidad por bueno el esperanto no es tampoco fácil pero es bastante más fácil que cualquier otro otro idioma de hecho una persona de mediana que practique medianamente podría hablar de esperanto defenderse en 6 o 8 meses también dependiendo lógicamente del nivel de estudio que tenga pero no es como el inglés por ejemplo que a lo mejor llevas años y no acabas de hablar mi lernis esperanto en trimonato trimonato suficis por paroles flue esperanto 3 meses 3 meses te entendí un poco si es lo que me has preguntado eso te has preguntado si lo has entendido si lo has entendido perfecto menos mal ya me voy tranquilo ya sabes esperanto ya se esperan si o mi diris o ni escribas que hay o ni paroles lo mismo que se escribe que se escribe esa es una de las cualidades que tiene el español que no tiene excepciones ni irregularidades aparte de eso por tono rafael lo más importante o de lo más importante es que es un idioma que no pertenece a nadie o sea nosotros no hemos nacido más que con el español entonces cualquier idioma que tengamos que aprender nosotros no vamos a hablarlo igual eso además es fácilmente constatable nosotros si vemos en televisión por ejemplo una película no un documental una película no digamos ya de lo este realmente yo estoy todo el día escuchando inglés pero no llego a entender absolutamente todo hay modismo hay incluso gente que lo habla bien o si no no existirán todos autores en la comunidad europea en el parlamento claro en Sevilla hablando de nuestra ciudad por ejemplo estáis en la casa de la Sirena es donde se da las cosas si normalmente desarrollamos el curso y reuniones en la casa de la Sirena desde hace ya algunos años y el congreso se va a hacer en la sede UGT en la sede UGT donde se va a hacer allí tenéis un encuentro en el que daréis charlas entiendo son por inscripciones si hay una inscripción lógicamente también hay algunos voluntarios algunos inscritos sin cotización sin pago pero va a contar fundamentalmente en los congresos lo que hacemos son charlas llamados prelegos actividades lúdicas de alguna visita alguna excursión hay alguna obra de teatro incluso marionetas en fin hay diferentes un curso inicial para aquellos que todavía no conocen el esperanto son diferentes actividades dentro del mundo ¿crees que Ángel el esperanto puede llegar a convertirse en esa para lo que se creó realmente? es que el esperanto se ha convertido lo que pasa es que claro lo que lo vivimos la gente en general piensa que es una lengua que intentó elevarse en el mundo y está actualmente activa en todo el mundo porque si tenemos congresos como te digo casi semanalmente en todo el mundo y si en los congresos universales como pasó hace tres años creo en Lille en Francia nos reunimos más de dos mil personas no había local había un local para verlo en directo y otro para verlo por pantalla dos mil personas no había locales en Lille donde nos reunimos o sea el esperanto está vivo pero hay que vivirlo hay que estar cerca de él no de oídas claro y en vuestro día a día por ejemplo de hecho y perdonad con la acción de lo que comentaba antes de la Casa de la Sirena que es el distrito 1 del ayuntamiento el esperanto aparte se enseña en la universidad ahora mismo hace ya varios años bastante años en la Facultad de Financia y Turismo y ahora también hay un congreso en la Facultad de Filología un seminario que no es el congreso que acaba hoy se llama Sivi Ciencias y que ya han venido y ya están allí gente de bastantes países y con un repertorio digamos bastante curioso más que de ponentes bueno ponentes también pero de personas que así lo practican lo oyen han ido a luz han ido a gente ya digo de países que lo hablan perfectamente y demás eso es lo que pasa que solamente es hasta hoy ha durado dos días una especie de precongreso quienes tienen en cualquier caso todavía están a tiempo para participar en este congreso que como decimos empezará y estará hasta el día 15 si no me equivoco hasta el día 15 hasta el domingo así que si quieren aprender un poco de esperanza y sobre todo vivir la lengua de esa manera pues están todos invitados Antonio Pepe Ángel ha sido un placer cortito pero intenso me apresuro de charnía igualmente pues eso pues eso ¿cómo se dice adiós? Adiós Adiós casi como el catalán Adiós 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 Muchas gracias de verdad muchísimas gracias Un placer Nosotros seguimos adelante paramos nada un par de minutitos y a la vuelta tenemos bueno vamos a hablar del Balme vamos a tener aquí a tu otra bonita al grupo que nos va a cantar en directo también en fin tenemos todavía mucha noche por delante seguimos en este día en este miércoles ahora pues vamos a hablar de algo que va a pasar aquí en esta casa bueno aquí vamos a retransmitir aquí no va a pasar por suerte porque aquí no cabríamos todos Hugo que pasa buena noche que todos aquí yo creo que no cabemos un poquito apretadito y vamos a estar aquí pero bueno lo que sí vamos a hacer es a retransmitir como digo lo que va a suceder el próximo domingo en Dos Hermanas porque vive uno de sus días grandes por no decir el día grande con esa romería de la Virgen de Balme caminando caminando y que como decía a partir de las 12 del mediodía nosotros estaremos en directo desde allí desde ese cortijo de cuartos para retransmitir lo que sucede y lo que viene sucediendo desde primera horita de la mañana en las que dos hermanas se vuelca con su virgen con su patrona yo creo que es el acontecimiento importante ¿verdad? que vive esa ciudad Hugo pues sí es la fiesta mayor de la ciudad y así fue declarado reconocido el año pasado por el ayuntamiento de dos hermanas la romería en honor de la Virgen de Balme que es la protectora de la ciudad la patrona es Santa Ana es la protectora exacto bueno pues sale desde su salida realmente es yo creo que es un bueno quien ha vivido quienes hemos tenido la suerte de vivir esa romería también es verdad que por el tiempo que el tiempo acompaña o no acompaña pero es un tiempo diferente que no es el de el calor aunque también ha habido romerías de mucho calor pero realmente octubre que es el tercer domingo de octubre tiene otras otras connotaciones ¿no? hombre es una romería de vamos a podemos decir del inicio del otoño su fecha varía precisamente este año va a ser la fecha más temprana entre el 15 y el 21 con la fecha digamos extrema siempre es el tercer domingo de octubre que mucha gente se confunde preguntan esta mañana mismo preguntaban bueno pero es esta semana o la que viene porque claro realmente este año como que es muy pronto pero claro es que es el tercer domingo porque el 1 fue domingo pues siempre entre el 15 y el 21 y esto como digo la fecha más temprana entonces hombre pues este año parece que hará algo de calor por lo menos parece que se van a suavizar un poco las temperaturas pero que vamos a seguir un poco en este calor pero tenemos los dos extremos o tenemos calor o tenemos algo de lluvia que también bueno pues no deja de ser propio del otoño algún chaparrón y tal y algunas veces pues un poquito de fresco pero vamos que el tiempo realmente como decían las crónicas antiguas de la romería que venían en los periódicos el tiempo acompañando a la Virgen no es ninguna no es ninguna molestia ni ningún inconveniente al contrario yo creo que la gente vive o se vive de una manera diferente dos semanas bueno todos estos actos que el domingo culmina lógicamente con esa romería pero ya lleváis tiempo trabajando yo creo que saludemos juntos que tú no lo sabías pero yo te lo voy a presentar ahora a quien vamos a ver en pantalla y que fue la encargada de presentar una compañera que quiero yo mucho Mariana Molina que debe estar por ahí en la radio ¿no? debe estar ¡ay! no te escuchamos aquí pero a ver si mis compañeras ahora sí ahora sí ¿qué pasa? ¿cómo estás guapa? pues mira muy bien aquí estoy sentada en el estudio de Carlos Herrera en la silla de Carlos Herrera tranquilamente que como ya se ha ido pues puedo estar ocupando perfectamente el estudio y bueno tenía que hacer algunas cosillas y he decidido quedarme porque hablar de mi pueblo y hablar de Valme para mí no hay mejor momento pues eso es porque precisamente decía que arrancaban el pasado domingo ¿no? donde tú tuviste una parte importantísima en esa exaltadora vamos a llamarte exaltadora la exaltadora Mariana Molina exaltadora conductora yo que sé porque hay quien me llama pregonera pero Dios mío tampoco es eso pero bueno hicimos un acto muy especial es verdad que el comentario después general entre todos los pregoneros que estuvieron que estuvieron además magníficos fueron pregoneros fueron nueve pregoneros estuvieron magníficos y algunos decían es que hemos hecho historia hemos hecho historia porque es algo que no se ha hecho nunca y que difícilmente puede arrepentirse al menos yo creo que nosotros no lo vamos a conocer ¿no? y fue un acto precioso donde todo el mundo puso su grano de arena y quedó pues yo creo que yo no sé Hugo si habrá recibido muchas o pocas felicitaciones pero yo he recibido muchas Hugo pues sí no es por no es por regalar los oídos que no es el caso por supuesto pero sí que hemos recibido muchas felicitaciones por el acto porque era algo que como ha dicho Mariano no habíamos hecho nunca y nos lo planteamos este año un poco como colofón a la clausura del año jubilar por ser un momento muy especial nos acompañó el señor arzobispo don José Ángel que no se había quedado nunca a un pregón de Balme y aunque esto no era exactamente un pregón pero bueno como también lo hemos denominado coloquialmente era como un pregón de pregones era rescatar textos de pregones antiguos y ponerle voz en la voz o en las voces de pregoneros que sí están vivos aparte de también combinado con música y con textos poéticos y la verdad que resultó un acto bastante emotivo vamos muy emotivo yo creo que sobre todo para los Ariani muy emotivo y que la verdad que se notó además también ya desde el punto de vista de su profesionalidad como lo condujo de bien porque temíamos que se nos fuera de tiempo y todo lo contrario estuvo muy medido y muy comedido Mariani tiene una regla que no te puedes imaginar ella tiene una regla de medir que no te puedes imaginar nosotros la hemos visto desde que se lo propusimos que lo cogió con mucha ilusión pero nos ponía de ver y estábamos totalmente bajo esa regla que es lo bueno porque si no mandando Mariani venga ya no te creo oye como que no además es que el día el día de autos el domingo se dijo y yo se lo dije al hermano mayor le dije Hugo vamos a empezar a las 12 esté quien esté y me da exactamente igual pero a las 12 se empieza porque a las 2 este está terminado y a las 12 de los 5 estaba todo el mundo allí reunido departiendo un ratito y tal y dije señores tienen ustedes 5 minutos para terminar de departir porque empezamos incluido el arco grifo y fue el primero el primero que mereció muy bien Mariani mil gracias por estar este ratito con nosotros felicidades también te invitamos a que tú vengas un día que tengo muchas ganas de compartir contigo también mesa aquí mesa en mantel y mantel si quieres te pongo yo el mantel también y nos comemos algo que nos traigamos por supuesto estaré encantada de estar con vosotros y a mi querido hermano mayor decirle una vez más que gracias por haberme hecho partícipe de este acto tan histórico tan único pero sobre todo tan emotivo y tan importante para mí como Nazarena muchas gracias a ti siempre un beso un beso enorme un abrazo adiós compañera un abrazo adiós adiós bueno pues es la voz de María Alemonía que siempre estamos acostumbrados a escucharla en esta ocasión además verla y bueno ese era el primer pistoletazo de salida de todas las celebraciones que tiene pendiente como definiría su voto el balme es difícil la pregunta pero bueno pues mira ahora que ha salido o ha estado con nosotros Mariani ella dijo que no se puede definir que hay que vivirlo entonces yo me quedo con eso a mí me dicen como lo defines pues no sabría yo no tendría palabras de hombre se puede hacer como una redacción o algo para explicar en qué consiste la romería pero sería una cosa como muy descriptiva entonces hay que vivirlo hoy afortunadamente quien no conozca la romería de Balme puede acceder a muchos recursos a través de internet redes sociales y demás y puede hacerse una idea de la explosión de júbilo de colorido de alegría que es la romería y bueno también los contrastes que tiene porque bueno pues la romería tiene lógicamente es una fiesta por supuesto es una fiesta donde se aúna la devoción y bueno pues también la lógica alegría que tiene que ser es un día grande para nuestro pueblo como decíamos antes es un día en el que acompañamos a la virgen o la virgen nos acompaña porque realmente nosotros vamos y venimos con ella tú sabes que la conoces que en dos hermanos pues hay mucho mucho celo con esto con la virgen de Balme que no queremos que se nos quede por ahí no 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 cuando se creó la romería además estaba muy claro que la virgen iba a su ermita pero volvía el mismo día por eso desde su origen la romería es de un solo día que esto es otra cosa que llama la atención porque es una romería muy intensa empezamos a las 6 de la mañana con la misa de Romero y cuando nos recogemos pues son las 12 de la noche o incluso más el año pasado bueno se desbordaron los horarios también porque era la primera romería después de los dos años de la pandemia y la verdad que fue en todos los sentidos pues un desborde si tuvieras que elegir un momento más allá del propio de la salida que entiendo que es el más emocionante o el más emotivo para siendo hermano mayor y siendo nazareno yo creo que ese momento pero tendrías algún especial tuyo personal que bueno a mí me gusta mucho el camino de regreso el camino de vuelta desde que la virgen sale en torno a las 6 de la tarde de la ermita cuando está ya cayendo la tarde el sol tiene un lado bueno pues muy especial la luz esa de los rayos del sol declinando que acompaña pues todo lo que es la salida desde la ermita hasta que ya enfilamos otra vela que conocemos como la carretera vieja la carretera antigua de dos hermanas a Bellavista o en este caso bueno de Bellavista a dos hermanas y ese es el momento que a mí más me gusta por supuesto también especialmente emocionante siempre el momento en el que la virgen llega a la ermita ese momento es el culmen de la romería realmente porque la romería se hace para recordarnos que el origen de Balme está allí con la invocación de San Fernando bueno ahora va a ser 775 años en el mes de noviembre y en ese lugar histórico donde tenemos esa capilla que nos recuerda pues la reconquista de la ciudad la recuperación del culto cristiano y como San Fernando cumple su promesa después de haber invocado la protección de la virgen el valimiento de la virgen y deja allí la imagen que hoy tenemos que estuvo allí durante siglos hasta que en el siglo XIX bueno pues los nazarenos la fuerza del corazón de los nazarenos consiguió que se quedara en el pueblo cosas no frecuentes y entonces bueno pues a raíz de ahí se decide a final del siglo XIX hacer esta romería pero una romería eso de un solo día vamos con la virgen volvemos con la virgen uno de los también de los elementos diferenciador de la romería de Balme es precisamente el engalanamiento que tiene la propia carreta que lleva a la virgen que ya se ve lo estamos viendo ahí las imágenes que va cambiando cada año con esas flores de papel rizado que en fin que son trabajos de tanto la galera también con el tamaño también he tenido oportunidad de hacer y ver es que yo creo que el Balme no solamente es ese día es que a mí me llamó muchísima la atención eso ¿no? cómo eran los preparativos y que realmente era todos los días desde esa esa vivencia de los grupos de amigos de las asociaciones ¿no? y haciendo lo que estamos viendo ¿no? sí, sí una auténtica maravilla bueno hay una canción un tema del coro nuestro que también pues tiene mucho prestigio y fama merecida porque cantan estupendamente grabaron un disco también hace unos años en fin y que dice que Balme es todo el año y es verdad es que Balme es todo el año no solo ya porque bueno la presencia de la Virgen pues evidentemente es diaria y cotidiana no solo en la iglesia sino en cada uno de nosotros ¿no? y en nuestras casas pero que para todos estos bueno los grupos las personas las familias que hacen que hacen las carretas y las galeras pues todo el año termina una romería y ya están pensando en cómo va a ser el exorno del año siguiente ¿no? y desde bueno pues prácticamente desde Navidad o desde que pasa Navidad pues están haciendo ya se están haciendo ya flores ¿no? claro, claro porque esto es de su trabajillo que lo tiene que lo tiene que lo tiene y vamos y de hecho en estos días todavía se siguen ultimando ¿no? porque los detalles son hasta el último momento prácticamente hasta el último y después también la gente como va también a Tavia ¿no? es decir que también hay mucha gente que participa yo creo que siempre dos semanas he tenido ese toque de distinción si me permite sin agravio comparativo con otras poblaciones lógicamente pero si es verdad que hasta la propia romería siempre ha tenido un mimo especial en una puesta en escena diferente ¿no? siempre ha acompañado esa elegancia ¿no? esa forma de andar esa es la palabra una romería siempre se caracteriza por ser una romería elegante pero esto desde desde sus propios orígenes las descripciones que hay por ejemplo de los años 20 que fue una época muy interesante en la romería ¿no? cuando además estaba muy muy vinculada a Sevilla ¿no? era considerada una fiesta más del calendario sevillano sevillano de la capital me refiero y se caracteriza por eso por la elegancia y por la distinción de los romeros ¿no? y de la propia estética de la romería bueno nosotros estaremos como decía antes a partir de las 12 del mediodía estaremos un poco llevando a través de las voces que nos van a acompañar lo que va a suceder o lo que ha sucedido desde primeras horas de la mañana desde esa misa con la salida de la Virgen de Balme y que a partir de las 12 como digo estaremos en directo desde allí desde Cortijo de Cuarto ¿cómo le haríamos una invitación Hugo a la gente que no aparte que vaya para allá porque es que verlo y como luego lo redifundimos que no pasa nada si no lo ven en directo luego lo van a poder ver por la noche o sea que no hay ningún problema pero hay que vivirlo ¿no esto? a mí me parece una iniciativa y una idea muy interesante muy bonita esa retransmisión que vais a hacer y que se ha planteado de esa manera porque a ver claro como he dicho nosotros vamos con la Virgen o la Virgen viene con nosotros pero muchas personas no conocemos yo por lo menos no lo he vivido nunca como es la espera allí en el Cortijo de Cuarto en el entorno de la ermita a la llegada de la Carreta de la Virgen y del resto de cortejos que la acompaña entonces me parece que esa expectación que bueno pues que hay en ese tiempo de espera pues puede ser bonito reflejarlo y transmitirlo a través de las imágenes de las imágenes y como como se va esperando yo por lo que sé y que me cuentan bueno allí nosotros disponemos una pequeña zona para que se puedan poner velas de promesa a la Virgen y me consta que desde antes de que llegue la Virgen pues hay muchas personas muchos devotos que están esperando y poniendo ya esas velas de promesa todas estas cosas son pues muy bonitas y que se reflejen que se vean pues también me parece que yo recuerdo creo que no se había hecho nunca porque si se había dado en directo la salida incluso la entrada en otras épocas pero la llegada allí a cuarto quizás quizás alguna vez en alguna me parece que en Onda Giralda cuando insistió me parece que alguna vez lo hicieron no recuerdo muy bien de memoria pero no es frecuente con lo cual yo os felicito y os agradezco que hayáis tenido esta iniciativa nosotros estaremos encantados de llevarlo y después como tú lo estarás viviendo allí en directo y nosotros estaremos allí luego por la noche lo ponemos en redifunción y se acabó y así lo vivimos dos veces muchísimas gracias nos vemos el domingo así que da mucha suerte y ánimo con lo que queda que ahora viene una recta buena una recta buena hasta el domingo pues muchísimas gracias a todos y allí os esperamos allí estaremos muchísimas gracias bueno pues eso será el domingo esa romería que Sevilla se va a convertir en Nazaren a través de esta televisión de 101 televisión así que nosotros estaremos encantados de estar allí nos vamos a ir en un ratito están aquí sentados en esta mesa el grupo tu otra bonita pero antes de eso nos vamos a ir hasta creo que está en el ayuntamiento Alejandro Viera que ha estado en la presentación esta misma mañana de esa conmemoración de este día internacional de donación de la médula ósea Alejandro que tal el centro de transfusiones sanguíneas de Sevilla ha celebrado con motivo del día del donante de médula ósea la campaña Match Tour se trata de una iniciativa nacional del Ministerio de Sanidad para captar un mayor número de donantes en Sevilla se podrá donar en el patio de la Fundación Cajasol la concejala de salud Silvia Pozo ha asistido al acto conmemorativo que se ha celebrado en el teatro de la misma fundación en este el centro de transfusión ha entregado premios a colaboradores ó asociaciones entregadas a la causa en este acto conmemorativo hemos podido conocer a Raúl un chico joven que fue transplantado hace unos años y que ha querido formar parte de este evento para agradecer a los donantes su solidaridad han comentado que aquellos que se sumen a donar podrán disfrutar de toda una programación de animación infantil conciertos y concursos por la tarde además han confirmado que habrá un espectáculo en la plaza de San Francisco el centro de transfusión ha asegurado que Sevilla afronta este día con un objetivo firme llegar a las 500.000 donaciones en España nuestro país cuenta con más de 480.000 donantes de médula recordar que puede donar médula ósea a cualquier persona sana de entre 18 y 40 años sin enfermedad susceptible de ser transmitida al receptor ni patología que pueda poner en peligro chica de quienes están aquí sentados buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo está? muy bien encantado de estar aquí son muy bambineros que son muy mostachones de Utrera y hemos lanzado la pared y no hemos venido corriendo para acá bueno tú otra bonita ¿qué tal? ¿todo bien? pues bien fenomenal ¿elizoberto ¿todo bien? encantado perfecto liaos ¿no? porque lleváis un día que pa' qué ¿no? sí un día bueno es para apoyaros en la pared que no es lo mismo bueno aprovecha van a quedar hartitos va a quedar hartitos toda Andalucía digo yo que no bueno bienvenidos a 101 Televisión gracias templo casi de la música que tenemos aquí en este rinconcito contadme un poquito bueno estamos presentando esta pared contadme un poquito doctor pues nada aquí estamos que acabamos de lanzar este single como tú has dicho que es la pared que como ahí se ve en el vídeo ¿no? que empieza con una imagen de Bambino ¿no? porque intenta ser una continuación de esa maravillosa pared de este artista tan fabuloso y bueno queremos contar aquí que a pesar de que de que el amor tiene muchos obstáculos y barreras para conseguir muchas veces lo que quieres pues que que se le puede dar una vuelta de tuerca para derribarlo y que si es de una manera que es bailando pues que mejor ¿no? mejor todavía y otra frase maravillosa como el techo de menos de Kiko vamos a estemejando los más grandes ya claro la verdad es que bueno muchas veces bueno Héctor que es el letrista hay veces que sí que utiliza trozos o tal tanto de algunas veces de nuestras canciones o en este caso como lo de Bambino al final tenemos hay muchas influencias y frases de gente que son muy buenas que son buenas ¿no? claro total bueno contadme un poquito ya hay muchos años ya son años ya son años ya tenemos un poco de perspectiva va empezando pero bueno estamos encantados yo creo que la banda está viviendo un momento buenísimo ahora y que después de tantos años trabajando en ello pues al final vemos un poco la luz ¿no? al final del túnel y bueno lo estamos disfrutando muchísimo porque bueno si entiendo que la manera de masticar todo esto porque esto hay que masticarlo vosotros es un proceso lento no habéis sido un grupo de llegar y pegar y bueno tampoco lo queréis supongo ¿no? bueno no nos lo hemos encontrado ¿no? quizás si hubiéramos pegado el bombazo hubiéramos dicho que maravilla ¿no? ojalá esto porque ha habido mucha carretera es verdad que en este camino pues lo hemos disfrutado mucho no te puedo decir otra cosa hemos tenido ya no solo en el plano musical sino en el personal nos ha hecho crecer muchísimo y quizás cambiaría alguna cosa por decisiones que hemos tomado nosotros que no han sido las correctas pero como ha sido el desarrollo y el crecimiento de la banda no cambiaría nada porque entre otras cosas nos ha permitido estar 10 años es decir no es fácil cuando una banda lleva 10 años en el plano vemos muchas bandas que aparecen que dan el subidón nos hemos encontrado con muchísimas ¿no? que dan el subidón y luego ahora lo venimos hablando en el coche y luego desaparecen y decíamos coño ¿cómo ha sido? es a lo que iba porque quizás en este tiempo ya tenéis esa perspectiva y os hace precisamente eso tener ahora un poco como el espejo retrovisor y mirar para atrás y ver que hay compañeros que bueno por una razón o por otra quizás hayan tenido posiblemente a lo mejor un pit mucho más pero que después se desvanece ¿no? vuestro caso es todo lo contrario yo creo que es la madurez es difícil y también al final un grupo al final lo conforman muchas personas muchas veces con diferentes tipos de vista y al final los años pesan y bueno pues hay veces que llega un momento yo creo que cada vez hay menos grupos que cada vez hay más solistas si te fijas y bueno al final la convivencia pues ha hecho que nos quedáramos Héctor, Alberto y yo con el proyecto estamos 5 han pasado varias personas tenemos ahora un equipo de gente que es como si fuera tú otra bonita también pero sí que es verdad que somos nosotros los que al final llevamos tantos años de constancia y la verdad parece que no pero nos llevamos bien yo creo que eso es importante que si no no dura 10 o 12 o 15 años esa buena relación saber cada uno dónde se encuentra el grupo qué es lo que aporta qué es lo que tiene que hacer y yo creo que lo llevamos genial oye en el escenario donde quizás tengáis el punto referente y por eso estáis ahí donde estáis cuéntanos un poquito cómo es vuestro porque vais a hacer una gira de décimo aniversario en tres plazas vamos a hacer Sevilla el día 9 de noviembre 29 en Madrid y el 30 en Barcelona y bueno es un poco la gira de décimo aniversario volver un poco a los inicios lo vamos a hacer los tres solos dos guitarras y un cajón volviendo un poco a rebuscar canciones que se han quedado un poco atrás y bueno nuestros directos siempre tienen que ser enérgicos y lo que intentamos es que la gente lo disfrute muchísimo y cuando se vaya a su casa se vaya con la sensación de que se lo ha pasado muy bien y de que quiere más buscáis o estáis más a gusto en ese formato más pequeño Héctor bueno disfrutamos las dos maneras de la banda a mí me gusta mucho porque creo que es como se ve una banda en esencia y sobre todo porque tenemos la virtud de que nosotros lo que es en el disco tanto tocándolo yo solo con la guitarra como los tres como los seis suena a tu otra bonita y eso es algo que tenemos que aprovechar y que creo que la gente agradece de nosotros oye como veis el panorama vuestros compañeros de batalla los compañeros de viaje como está la música en este país yo creo que hay de todo hay de todo pero creo que tenemos bastante suerte de compartir además con todo el mundo que compartimos creo que la música en España está gozando de un buen momento o sea creo que hay grupazos y nosotros además yo por ejemplo escucho casi toda la música que escucho es de contemporáneos nuestros porque me gusta me gusta lo que hacen me gusta escuchar lo que aportan y me parece genial bueno hay veces que es difícil darte visibilidad que bueno pues al final hay muchas bandas con mucha calidad que al final se quedan en el camino porque no han conseguido llegar a poder vivir de la música y bueno hay muchos compañeros también que no han continuado que se quedan porque realmente es difícil a veces como falta ese último paso es decir ya está pero bueno yo creo que nosotros estamos en un muy buen momento y bueno siempre dice Héctor pero hay que buscar hay que buscar exacto que tenéis buenas colaboraciones también estáis en Tobleto con Sinova también ahora realmente buscáis también unos compañeros de viaje que aportan mucho bueno casi todas las colaboraciones son amigos te tengo que decir han salido de una manera natural y por conversaciones o charlas o presentarles la canción pues hemos querido colaborar y así ha salido creo que es de lo dice muchas veces Félix creo que es la parte más enriquecedora que nos vamos a llevar de la música en compartir canciones compartir una canción yo soy el compositor de casi todas las canciones de la banda y es como es como una hija es que es algo que quieres es algo que quieres de verdad y que alguien la quiera compartir contigo y que sea gente que admiras y que admiras como hace su música es realmente algo algo bonito de verdad igual que cuando te dicen que no quieren colaborar contigo es algo jodidísimo que pasa que pasa también pasa tiene que haber de todo de todo hay de todo hay bueno antes de antes de terminar ¿tocamos entonces algo o qué? bueno vamos a tocar un trocito de una pared a lo que quieras tú o yo vamos para lavar la noche a ver espérate ten cuidado que eso tiene rueda que puede acabar ahí estoy ahí estoy vamos ahí está la pared que se para y la mía yo te quería que se le va a hacer que perdimos lo nuestro que era perfecto y ahora te he hecho otra vez que me muero de cero que te echo de menos que el mío el mar está rota y la pared que se para tu vida y la mía hice una ventana por la que volé me esperaba despierta y con una avioneta yo me estrellé en mi pie ¿qué le tengo que hacer? si me hace sentir sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir a nosotros lo que más nos gusta es esto muchísimas gracias bueno con ellos ponemos el punto y final mañana es festivo mañana estamos un poquito de cerrado por vacaciones pero volvemos el viernes sean felices adiós mía ficha y